DJ, DJ, suéltalo Cinco salidas Interactuar, interactuar con el público Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Tres, dos, uno Esta mierda es para que tu flaca la goce Y después el campeonato me roce Hermano, la gente me está apoyando Porque saben que certero va a sacar el tambo ¿Y qué va a apoyar con esa pose? Date cuenta que tan solo la tienes de obeso No creo que mucho menos con esa cara te quiera dar un beso En afiar con el público Por eso una feo Porque la gente tú sabes que son músicos Eres perro, chúpale la bola Porque estás de perro y también estás cola Estás de perro y también estás cola Pero te acercaste primero así que tú eres la zorra Date cuenta, agárrame la bola Agárrate y la ves, aquí llegas Tú pues cobras Tú pues cobras, mira hermano, te está grabando Tu flaca que el otro día te estuvo engañando Chara y encima con uno llamado Camarena Lucía de su cara Oye, ¿cómo vas a hacer con Camarena? Si me pate, tú no te parece Si tienes la cara más fea Tienes la cara más fea Me miras así, ¿qué pasa? Que soy bonito, te patea Ya vas a ser bonito y incapaz Si tú te pareces a Camarena Pero con dos puñetes más Mientras que yo estoy campeonando Me apoya la gente atrás Y que si me apoya la gente atrás Hubo gente que también pudo ganar Aunque no lo apoyaban los demás Así que yo salgo de las medias Puta mare, huele el más feo que esta media Yara, no me tires la huevada de RG Santa Clara Hermano, tú eres comedia El premio es para mí un ferro Para ti las medias Para mí las medias Yo no quiero un premio Yo digo que yo quiero Es alguien que me rapee cosas serias No estás tragedia Para que me ponen reggaetón Puta mare, me saltean Tiempo Casi esa media ahí, nadie sabe Jurado, su voto ¡Aplausos, muchachos! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, que esa va a la final, jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva ese pelo ¡Dale unos pelos para la caseta, gente! ¡Campo! 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 Lo mismo, 4x4, 5 salidas interactuando